Para ella, negro El modo, un sustento al viento Y un tequilador Una buena vieja No le hace que cobre Cinco años caminitadas O cien pa' que sobre Pero ahora se quiebra Mas primero un rol Te sentías ahogada Querías libertades Metidas en cara Las desigualdades Desde que recuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguantas Pasaste la madre Tu sitio hace mija Que es un poco tarde Así me aceptaste Hoy no quieras que cambie Tu abuelita se lavará O a Chihuahua un baile Ahora compito Releguerra Ahí le va Pa' la India Pinche No le llores Pirris Ahora perro Ládrame Pa' saber Donde anda Vieja pinche Un suspiro al vieje Y un bocanas doble Una pinche vieja No le hace que cobre Cinco años caminitadas O cien pa' que sobre Pero ahora se quiebra Más primero un rol Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que recuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me agualitas Pasaste a la madre No se te hace mija Que es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie Tu abuelitas la vara O a chingar a su madre Que el día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden de un alzón A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Mujeres tuve a montón Y aventuras divinas Y el amor más sincero De mi madre Con seditidad Que suene fuerte la banda Cuando me vaya pa' que ando Y aquellas que me quisieron Que no se quede llorando Mejor que toque la banda Que ya me estaré escuchando Y me voy a decir Y me voy a decir Al mundo vine a gozar Los días mientras se puedan Y toquete con la banda El día que yo me muera Unas copas de mezcal El pica cuyo quisiera Tal vez en el más allá Se valen las foracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vaya pa' que ando Y aquellas que me quisieron Que no se quede llorando Mejor que toque la banda Que ya me estaré escuchando Con una fija mirada Con una barba cerrada Con un acento de orde Así le habla su plebada Cabañero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fuera el mocho mos Así lo sigue su raza Siempre lo mira encargado De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuevan con doy carica Por eso es que ven la tribu Lo quiere bien merecido Lúmero para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Balas para los enemigos Y así se baila Aquí en el estado de México Hombre Carabando lo que Y un pelecón para Marcos Odio de dos Y la mafia Bajadores y bandidos A madrinas del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasa el mocho mos Que también limpia el camino Saco a suma un treinta y dos Junto por un treinta y seis El que me le dice al veinte Quiero que se ponga el cien Lo espero en la veintisiete Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila en Jalisco Para mujeres curiachas Migo nos va a tirar guano Para un buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato Bien pues vamos Vamos a continuar por acá con los temas En la música variada Vamos a mandar un saludo Para todas las chicas bonitas Que bonitas las mujeres Las que no piden dinero Que bonitas las mujeres Que solo dicen te quiero Más me gustan las calladas No como esas guacamayas Ya que esas están hablando Desde el cielo las callan Caray, caray, pero que caray Me voy y loco del corazón Pero si digo con la situación Canica viejas, qué linda son Y así nomás se ha ido con la vida Y así nomás se ha ido con la vida Ahora jueves Y me voy a pasar a la California ¡Castón! Yo por eso no me caso Para molestar a nadie Yo por eso no me caso Para que nadie me regañe Hay que darle gusto al gusto Que me siga la temporada Yo me sigo entre la bola Aunque amanezca en Chirola Caray, caray, pero que caray Me voy y loco del corazón Pero si digo con la situación Carica viejas, qué linda son Yo por eso no me caso Para que nadie me regañe Hay que darle gusto al gusto Que me siga la temporada Yo me sigo entre la bola, aunque amanezca en Chirola Caray, caray, pero que caray Me voy ni loco del corazón Pero si digo que es mi pasillo Canicas viejas, que lindas son De los temas bonitos que no pueden faltar Comparen las presentaciones de Banda Pajaritos Pido que cuando me muera No me lloren, por favor Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cándenmela, por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y ahora si no me equivoco Están llorando el dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión Canten a vino barrera También el toro rabón Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llorar Todas las filas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y ahora si no me equivoco Están llorando el dinero Oh, 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 oh Cuando yo me muera no quiero que llore, hagan una fiesta con cuetes y flores Que te sirva vino y que traigan los mariachis, para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro, para que me velen al pie de un encino Y en lugar de caja me ponen un petal, y en lugar de velas, costellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero, manden un mensaje y se venga en tenida Para que me vence como de tenida, cuando yo me deje por la tierra encima Cuando yo me muera Eso es de palomas, para que en sus alas se vaya mi alma Quiero el permiso de la iglesia de mi pueblo, para que repiten por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero, manden un mensaje y se venga en tenida Para que me vence como de tenida, cuando yo me deje por la tierra encima No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado, y otros que ya he terminado, y yo no tengo patrón Como ven la vida es una humilde ha sido mi cuna, y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo, cuando unos van, yo ya vengo Me dicen el botas blancas y mi nombre es revelado en prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido, para servirle señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande mi Dios Que van alineando cabrones, que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ayayayay, que bonita es mi sierra Pero ayayayay, que linda es su riqueza Pero ayayay, que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto, y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado, que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Están estrenando carro, joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados, no se ocupa recepción Allá en los viejos orales, entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con la banda los costeños, el cejas y banda roja También la nueva elección Aquí en el gran cerro viejo, allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero ayayayay, que bonita es mi sierra Pero ayayay, que linda es su riqueza Pero ayayay, que orgulloso estoy de ella El hombre no lo conocen Solamente el apellido, entre todos somos reinta Hermanos, primos y tíos Hacemos una cadena que nadie le ha conocido No saben de dónde somos Y por dónde le llegamos Nomás saben que nosotros Somos los que controlamos Sin permiso, nadie pasa Cocaína al otro lado Si por alguna razón La cadena conocieran Todos estamos de acuerdo Y otras huellas nos pusieran De cambiarnos a pedidos Y seguir con la cadena Allá por todo Que cambia el arroz grande Con cabana con los cerdos Andamos entre la ganda Nadie nos puede agarrar Nos perdemos de repente Somos como los fantasmas Regresamos de la muerte Si por alguna razón La cadena conocieran Todos estamos de acuerdo Y otras huellas nos pusieran Y otras huellas nos pusieran De cambiarnos a pedidos Y seguir con la cadena A ver quién viene a bajarme Un chivo dijo en el cerro Por ahí dice que mi carne La están queriendo los perros Para que puedan comerme Tienen que pelarme el cuero La vaca no da la leche La gallina los blanquillos Eso es lo que a mí me sobra Para ganarle al gatillo Aunque me queme la lumbre Nunca me pongo amarillo La guerra está declarada Es mi enemigo el gobierno Tengo gente bien armada Con R15 y con cuernos Con una orden del jefe Se meten al mismo infierno Yo tengo gente cuidando Con puro lente y gran rojo Para mirar en la noche Lo que no mira en los ojos Hay mucha lana invertida Para despedir el negocio Cuando vengamos con verde A fumigarme las flores Mis jardineros las bajan Con armas de las mejores Estoy muy bien preparado Pase en la frente señores Voy a mandar un mensaje De muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme Si vienen cuando lo siento Entrele a topes al chivo Si es que me quieren ver muerto En la Sierra de Durango De Michoacán y Guerrero Tengo hierbita sembrada Se los estoy avisando Por si quieran fumigarla Los voy a estar esperando ¡Oh, oh, 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 oh! Con cariño, compa Compa Bolillo Ahora Raúl Rivera Ahora Ángel Rentería Parqueta Rentería Me enamoré de ti Tan de repente Me tienes atrapado Y sin salida Porque te estoy amando Simplemente Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida ¿Qué tiene tu mirar? Tu forma de besar Que me ha embrujado Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida De mi vida A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres O me engañas O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal Como un puñal clavado Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña Y baila Y baila Y bailale Con tu mano Pero ya está mi negra se forma el rumbo Listo si hay al rumbo, se formó el rumbo Pero no empieza a van con todo pesar Ya la pareja se forma el rumbo Listo si hay al rumbo, se formó el rumbo Listo si hay al rumbo, se formó el rumbo Pero ya está mi negra se forma el rumbo Pero ya está mi negra se forma el rumbo Listo si hay al rumbo, se formó el rumbo Pero ya está mi negra se forma el rumbo Pronto sonará Baila baila rojona Baila baila rojona Rojo 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 Pero ya está mi negra, se forma rumbo Pero ya está mi negra, se forma rumbo Listo, ya hay un rumbo Se vuelvo al rumbo Listo, ya hay un rumbo Se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se va a empezar Que la pareja tiene donde formar Lista las maracas, pronto mirará Lista las maracas, pronto sonará Baila, baila rojo 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 Baila, baila, baila rojo 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 Baila, baila rojo 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 La razón se llamó este tema, compadre Así lo bailan las chicas aracanas rojo 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 Tumbaldona un toro fino Que no se sabe aracana, estorbaba en el camino Era de muy poco hablar Era de muy poco hablar Toro de cuero curtido Nunca se echaba pa' atrás Era recio y decidido Porque huevos le sobraban A lo largo y lo cortito Ese toro se amarraba Fue el domitilo toridio Chicho pa' sus camaradas Las mujeres fue su vicio Más bien dicho su pasión Le gustaba lo bonito De esas que están en botón No andaba por lo bajito Porque Chicho era cabrón Le vale a madre el dinero Gastarlo con sus amigos Tomando vino del bueno A su modo y a su estilo Sencillo, siempre y contento Andaba ese toro fino De esos hombres decididos Muy poco tiempo han durado Les acortan el camino Son pocos los que se han dado Así ha sido su destino Casi nunca se han logrado Quiero darles un consejo Nunca vayan a olvidarlo Que lo mejor de los dados Sería nunca jugarlos No hagan hoyos Donde hay topos Después tendrán que taparlos Nadie es eterno Con pitaz Para morir nos nacimos Esta es la ley de la vida De este mundo en que vivimos Quiero que nadie se aplica Salud por Chicho Toribio Andale pues compadito Andale pues compadito Y quedando los temas Que habían solicitado mi compa Ya tenía ratito que no lo tocaba Que me andan buscando Que me quieren agarrar Rebele a Dios A encontrarme Por el que les puede besar Mi gente se enloquece Por el que no matas Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Desde que hagan el dinero Las cosas están cambiadas Salud por el que me dicen patros En sus hijas de privada Yo me paseo por Tijuana En mis que llenen de daño Los compas que me acompañan Con un cuerpo en cada mano Te dirigirán hacia los carros Oye, si no sería algo extraño Voy a seguir desbacando Mientras tengamos bravores En los estados de un río Ahí existen los mejores Compren cintinos de polvo Como por comprar unas flores ¡Hola, Juan Fabio! Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Los compas que me acompañan Y me envían a los ausentes Venimos por las mujeres Las traigo siempre viviente Mi orgullo es ser que agradece Que me digan lo que yo quiero Ser estado de muchos callos Que se encuentran prisioneros De ese gallo el más bravo Les pasen su gallinero Tengan cuidado señores Habrán buscándole fuertes El miedo solo conozco Por eso no tuve suerte Soy cerca de mi chocan Tierra de puros valientes Música ¡Hola, Juan Fabio! ¡Hola, Juan Fabio! ¡Hola, Juan Fabio! ¡Hola, Juan Fabio! Y vive en mi pensamiento Soco lo dios se la llevó y sus caricias yo la siento Tú lo sabes madre mía que mi amor por ti no he muerto En la tierra eras mi madre Desde el cielo eres mi guía Y ahí alumbra mi camino y es en la esperanza mía Desde que estuve en tu vientre tengo tu viejo moría A cambio de mis pesares Y es lo que hoy me apena a mí Porque no fue mejor hijo cuando yo te estuve aquí Cuando Dios recoja mi alma quiero estar cerca de ti Y arriba a los cielos El arroyo grande y tú Y arriba a los cielos Y arriba a los cielos Y arriba a los cielos Amor grande es el de madre que es mujer como ninguna Que la cuide que la tenga porque madre solo hay una Tú que siempre vas conmigo Y todo lo perdonaste Y todo lo perdonaste Y arriba a los cielos 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 Veinte años Veinte años eran de edad Los cielos burrito tenía En todo Estados Unidos En todo Estados Unidos lo buscó la policía No lograron encontrarlo No lograron encontrarlo Se les escapó aquel día De Ocala a Tito en Giorgia Native se lo llevó De Ocala a Tito en Giorgia De Ocala a Tito en Giorgia Otro cabrón le arruinó No les pasó la garita El río bravo cruzó Ocala a Tito en Giorgia Hoy andan tierra caliente con una azúcar y un cuerno De la familia a Michoacán Andan cuidando el imperio Borrego 8 y 50 Siguen ganando terreno Para el fresa y el pescado Trabajan con mucho orgullo Arcelia y Palos Altos De donde fue bautizado Toda la gente pensaba Que lo habían decapitado De repente se amanece Con muchos puntos jalados Ya son varias ocasiones El burrito ha peleado Demostrándole a su gente Que es un gallito jugado Tengan cuidado señores Que no es tan fácil la cosa Que se quiten los contrarios Y las mujeres hermosas Lo cabrón van a quitarle Cuando se encuentre la poza De un pueblito de guerrero Las cruces es el lugar Ahí nace un buen amigo Su nombre de mencionar Gabriel Jiménez Antunes Un hombre a carta acabar Nació en Cuná muy humilde Más bien dicho en la pobreza Pero logró salir de allá Pensando con la cabeza Y a los Estados Unidos Fue a traerse su riqueza El gobierno americano Lo ha querido detener Pero no le prueban nada Nunca han podido con él Será por su inteligencia O mi Dios lo cuida bien Cuando regresan las cruces En sus fiestas En sus fiestas a pasear Se trae su carro del año Y dinero pa' gastar Dice que al fin en Atlanta Fácil se lo va a ganar Ayuda mucho a sus padres Y a sus hermanos queridos Como supo de pobreza A sus compadres y amigos Toda su gente lo aprecia Y el compa no es presumido Jesús su hermano mayor Siempre lo anda acompañando Los ven en los jaripeos Puras bucadas tomando Y veinte mujeres de negro La banda le está tocando No presume de valor Ni tampoco anda con pleitos El que lo busca lo encuentra Se los digo y es muy cierto Que nunca van a asustarlo Con el petate del muerto Se desquire el compañero Se regresa al extranjero Se va a seguir trabajando Quiere ganar más dinero Y a ver si el año que viene Estrena otro carro nuevo La vi salir de su casa La ciudad con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no pudiera comprar Su amor porque yo lo tengo Y es de la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho Llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Y dale abajo para la vida ¡Chúbale! Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor Pero esta era historia pasada Y si con otro se fue Se fue muy interesada Ciego vestida de iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho Llevaba la pena de su traición Ella es vestida de blanco y de negro Su corazón ¡Chúbale! ¡Chúbale! Nomás al pisarle el gas Rujía el motor arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado nomás de hablar levantaba aquel hermoso camarón a Junior se lo compre quien tuviera bien montado cuando se paseaba en él era la envidia del barrio nunca pensé que amigo la muerte le había comprado solo tenía 15 años se le notaba en la cara cuando lo vea en su camaro yo le miraba las alas mi pollo no tenía plumas y yo quería que volaras un domingo en la mañana todo parecía alegría de pronto me comunican lo que jamás pensaría en un accidente vial ya no tenía padres vayamos en lugar de darles todo porque no los preparamos solo tenía 15 años se le notaba en la cara cuando lo vea en su camaro yo le miraba las alas mi pollo no tenía plumas y yo quería que volaras 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 un hombre bragado un canijo y maldito hijo de los llanos y del cajoncito hasta Pancho hasta Pancho hasta justicia valiente gente inconveniente traidores corrientes aunque no soy vía también soy valiente y cuando me buscan lo vejo levanto torturo queguno y entierro en caliente yo no era maldito los perros me hicieron yo era un campesino y también ganadero Al matar a mi hijo no saben que hicieron, querían ver al diablo pues lo consiguieron Hijo tan querido eres solo un recuerdo, un acordeón triste quedó sin su dueño Pero los contrarios ya están en el fuego, los mandes sin ojos, sin piernas, sin brazos Y en varios pedazos al mismito infierno Y que se oiga bonito, bonito, San Acosteño Últimas noticias gritaba el debate, el contra los guayos sangriento combate Nos vimos las caras más, no hubo debate, cuando los rodeé no quisieron toparse Un padre, tu hermano y amigo muy fiel, aunque ahora lo extraño pronto lo veré Su gente lo espera y su trono también, recibo un saludo de los que lo aprecian No cuidan, no temen si están con usted Yo no era maldito los perros me hicieron, tuvieron campesino y también ganadero Al matar a mi hijo no saben que hicieron, querían ver al diablo pues lo consiguieron Hijo tan querido eres solo un recuerdo, un acordeón triste quedó sin su dueño Pero los contrarios ya están en el fuego Los mandes sin ojos, sin piernas, sin brazos Y en varios pedazos al mismito infierno Me dicen el veinticuatro entre la gente importante Mis amigos y parientes también me llaman de café Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la arena Y en el negocio donde ando, se andan rifando la muerte Que ya vengan los costellos a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también mi cuerno de chivo Allá para Saraví, para su compadre, séganse, amigos y a la compañía ¡Hombre! ¡Hombre con Paponi! Tengo preparada a mi bando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya un todo, por eso tengo un lugar Y en el momento preciso, que les habito jugar Los números son tan fuertes, por todo se bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos En un carretón viejito, donde venía Fuertino ¿Cómo dijo? En un cajón de madera, traía el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Por ti no tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al cartonero Aquí no damos limosnas, no queremos por dioseros Vale más que se retiren, y no vuelvan limosneros De pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste, es por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Y puro costeño chingo Y apriétalo viejo Saco una pistola escuadra, del morral que él traía Antes que muriera, mi hijo, le juré, te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora Arrige meche en palmante, hablo con mucha tristeza Al abrazar ese deseo, se aferraba con firmeza Luego levantó su brazo, se disparó en la cabeza Y vamos todos dentro de la pista Y queremos ganar a todas las chicas de la pista Bailando y gozando y disfrutando de este bonito ambiente Cuando escuches esta canción, que te hace que mi corazón Ya empezó el con dolor, de lo grave, de tu error Cuando estros lágrimas ves en tu avión Y tú me has dado un pará Pues será diferente, tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor, la llora A tus oídos dirán una hora Y entonces te vas a llorar, y te arrepentirás Revelarles sí, que si me dio loco por ti Y mis palabras de amor, la llora A tus oídos dirán una hora Y entonces te vas a llorar, y te arrepentirás De dejarme así, que si me dio loco por ti Ahora señor talento Y la chica de la corroma Cuántas manos soguen tu cuerpo Y cuánto te hagan el amor Todo será diferente, pues nadie será como yo Y mis palabras de amor, la llora A tus oídos dirán una hora Y entonces te vas a llorar, y te arrepentirás De dejarme así, que si me dio loco por ti Y mis palabras de amor, la llora A tus oídos dirán una hora Y entonces te vas a llorar, y te arrepentirás Que de dejarme así, que si me dio loco por ti Y eso es... ¡Bulos panoritos! ¡Bulos panoritos! ¡Bulos panoritos! Queremos ver todas las hijas en la pista Y hay que bailar y gozar en esta noche ¿Por qué dices que me amas? ¿Por qué dices que me amas? Marillito consentido Y solo estabas jugando Con la sed de vientos ríos Si andas y te mando a volar No quiero nada contigo Y ahora quién te va a dar Lo que tenías conmigo Y quédate llorando Y quédate sufriendo Que yo me busco otro amor Que no me esté vacilando Y quédate llorando Y quédate llorando Y quédate sufriendo Que yo me busco otro amor Que no me esté deteniendo Y quédate llorando Porque dices que me amas Marillito consentido Si solo estaba jugando Con los sentimientos míos Desde aquí no puedo hablar, no quiero nada contigo Y ahora quien te va a dar, lo que querías conmigo Y quédate llorando, y quédate sufriendo Que yo me busco tu amor, que no me esté vacilando Y quédate llorando, y quédate sufriendo Que yo me busco tu amor, que no me esté vacilando Y quédate llorando, y quédate sufriendo Que yo me busco tu amor, que no me esté vacilando Y quédate llorando, y quédate sufriendo Que yo me busco tu amor, que no me esté vacilando Pero sean moviditos que aquí les presentamos en esta bonita noche, compadre Felicidades a las chicas que están bailando y a las que no A ver a qué horas, compadre, porque se van a acabar los discos Ahora Copa Junior Carvajal Ahora Bueno Ahora Luis Arroyo Ahí en Sonora hay un rancho, casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos, Izahuaripa se llama Allá nació un chamaquito, y ya nació con agayá Es leña de buenos troncos, y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre, y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela, y a veces por fan lloraba Ahora tiene un avioncito, y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Y nos vamos a todos los despejos, tabuero Y sobre Perú Ahora Junio Carvajal De Sudamérica a Alaska, yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela, y a veces por fan lloraba Ahora tiene un avioncito, y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo estudié para saber, como se gana la feria Me pela un diente a la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y criado en el mundo entero En las aguas, en la sierra, en cuaresma, en el estanquero Paseándome con las fueras, para eso quiero el dinero Me dicen negro cariño, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, perdone yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que recerá hasta del viento Me gustan los vicios caros, y disfrutar de la vida También me fascina el talco, las mujeres y bebidas Y cambio de chica diario, poco repito en comida Yo no nací pa' escritorio, ni pa' hombre de oficina A mí me gusta el negocio, el cubo y la medicina Me dicen coyote mocho, cuidado con las gallinas Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo A mí el que me busca me halla, y no se me arruga el cuero Pregúntenselo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asuste el peligro, ni presumo de valiente Cargo un juguetito chino, para casos estrogentes Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Si alguien se pasa de vivo, se los cobro con la muerte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video